Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver un pequeño vídeo donde podemos realizar trazos de líneas en AutoCAD, haciéndonos ayuda, apoyándonos del programa Microsoft Excel. Bueno, sin antes dar un saludo a todos los trabajadores del Perú y el mundo, hoy día primero de mayo de 2019, se celebra el día del trabajo. Bueno, procedemos con la pequeña descripción que vamos a presentar. Miren, lo que ustedes ven aquí son grecas mayas, que son una especie de figuras que se trabajaron para poder representar o dar información. Estas figuras en algún momento ustedes las van a requerir dibujarlas, o también pueden utilizarla como referencia, como ejemplo, para poder hacer los trazos. Vemos que esta figura, que son las grecas mayas, presenta ángulos de 90 en sus vértices. Para esto nosotros hemos hecho una representación de la misma figura dentro de una cuadrícula para poder trazarla en AutoCAD de manera rápida y poder identificar inmediatamente esos ángulos y de este modo poder apoyarnos con el uso del programa Microsoft Excel. Ya tenemos ahí la cuadrícula y la figura representada, la figura anterior que estamos viendo. Vamos a identificar también un primer punto para iniciar el dibujo de la figura. En este caso el primer punto es el que está indicado con la flecha verde. Estamos viendo aquí. Y proseguimos e indicamos el punto. Quiero que logren indicar que por aquí hay longitudes. Hay longitudes de representar en unidades. No nos está indicando metros, no nos está indicando colgadas o pies. No, directamente nos está indicando unidades. Cinco unidades en este tramo. Una unidad, una unidad, una. Tenemos cinco unidades en una cuadrícula que hemos podido generar. Para tomar como referencia y poder aplicar rápidamente y poder reconocer toda la información que se requiere. La forma práctica que nosotros trabajamos es... Digitamos dentro del programa AutoCAD la letra L que llama el comando línea. Le damos a dar Enter. Y vamos a proceder a dibujar la figura. Nos dice cuando nosotros damos Enter, el Enter que es línea. Tomando línea. Y nos va a pedir ingrese el primer punto de la primera línea que se ve. Nosotros vamos a iniciar acá para poder erupicar. Y como en el video anterior, hemos desarrollado el tema de poder trazar con esta información que representa tanto la longitud o la inclinación que pueda tener la línea. Clicamos dentro de la barra de comando con el ángulo, con arroba, para indicar la longitud, las unidades que sea, cinco unidades. Ya sea metro, ya sea pulgada, como se está indicando. Al momento de plotear es donde va a ser el cambio. Entonces se lo indica arroba cinco. ¿Por qué cinco? Porque desde este punto que estoy considerando como inicio, voy a tener cinco unidades de lógica. Ángulo cero. ¿Por qué cero? Porque si ustedes ven este cuadrante de referencia a ángulos, aquí el AutoCAD empieza a leer aquí cero. Llega aquí noventa, ciento ochenta, dos setenta y puede volver a cero o equivalente a tres sesenta. Entonces, aquí lo que yo he hecho representa arroba cinco, ángulo cero, cinco, ¿no? Y luego subo, me dicen subo una unidad, ángulo, forma, no el cambio, estoy aquí. La horizontal con el ángulo forma noventa. Aquí, la horizontal con el ángulo forma ciento ochenta. Aquí, horizontal con el ángulo de la línea que se va a trazar. Noventa, ciento ochenta, noventa, ciento ochenta, noventa, ciento ochenta. Seguimos. Todas estas, si ustedes se dan cuenta, tienen una unidad. Luego viene cinco. Cinco unidades, también lo tenemos por acá. Cinco unidades. Un ángulo ya no de noventa, sino ciento ochenta. ¿Por qué? Porque yo mido desde la horizontal hasta el ángulo que forman con el trazo de la ejecutora. Luego llegamos a este punto. Yo tengo cuatro cuadrantes, cuatro cuadros que voy a representar como una unidad. Entonces, escribo cuatro unidades de longitud con un ángulo de, desde la horizontal como como referencia, noventa, ciento ochenta, y dos sesenta como vean aquí, ¿no? Y aquí, dos setenta. Luego tiene una longitud, un tramo de tres metros, o de, perdón, de tres unidades. Tres unidades, ángulo que forma cero, porque viene desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto forma? Está alineada con la horizontal, cero grados. Luego, sube dos, ángulo de noventa, uno ciento ochenta, una unidad, dos setenta el ángulo, forma ciento ochenta, una unidad, dos unidades, noventa, con tres unidades, aquí, perdón, tres unidades, cero grados, o lo equivalente, tres sesenta. Y baja cuatro. Si baja cuatro, ustedes también pueden tomar menos noventa grados, o su equivalente, que sería dos setenta. ¿Por qué menos? Porque arrancamos aquí cero, y llega aquí, venimos. Vamos a hacer un ejemplo práctico dentro del AutoCAD. Vamos a ir al AutoCAD. Aquí tenemos el AutoCAD, entonces lo que hemos indicado. Llamamos al comando línea, L, Enter, damos un clic. ¿Sí? Y en la barra de comandos, este la barra de comandos, voy a trazar el primer tramo que me dice cinco, ¿no? Entonces voy a indicarle, a conversar, para comunicarme con AutoCAD, tengo que indicarle. Dibujame una línea de cinco unidades, genera un ángulo de cero. Miren que, empezó a trazar AutoCAD las cinco unidades con un ángulo de cero, ¿ok? Porque está alineada con la línea de horizontal. ¿No? Ahora, voy a seguir, miren que me permite la continuidad de esta línea. Voy a seguir trazando, para que puedan identificar. Voy a regresar aquí, por aquí, por aquí, van a ver. Cinco cero, ahora, uno, noventa. Uno, ciento ochenta. Y eso se repite una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Entonces voy a regresar a AutoCAD. Me dice, voy a indicarle, arroba, mirá, vean que aquí se está escribiendo, también puedo escribir una barra de direcciones. Ángulo, recibo, noventa. Ahí está. Bueno. Igual, entonces, me roba. Ahora, arroba, la unidad, una unidad de la unidad, un ángulo de 180 grados. Ahí está, ¿no? Ya les voy a indicar, entonces. Arroba, la unidad, ángulo de 180 grados. Y así yo voy a poder ir trazando. Pero hay una forma más práctica de poder trabajar. Es apoyándonos con el Excel. Sí, yo puedo hacer todo el procedimiento tomando, escribiendo arroba, la longitud en unidades, el ángulo, indicando el ángulo que quiero trabajar. Entonces, como que se complica aquí, como que leí. 180 grados, noventa, ¿no? Pero yo puedo trazar, yo estoy bonito. Pero apoyándome del Excel. Miren. Y yo aquí ya he identificado, lo mismo que ustedes están viendo aquí, la presentación. He identificado los cambios de dirección que tiene el ángulo con sus respectivas unidades del lógico. Para poder hacer todo el trazo de la figura o la greca que me estamos presentando. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo voy a apoyarme en un archivo de Excel. Y voy a hacer esto. En una celda voy a escribir arroba. En la siguiente voy a indicar las unidades con las que trabajo para generar un orden. Voy a indicar el símbolo de ángulo. Y por aquí voy a colocar el ángulo. ¿Sí? De esa manera. Yo no puedo, de repente, ustedes quieren asustar. Es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Estoy representando a alguien para aquí. ¿Verdad? De esa manera. Y en una siguiente celda, yo lo que voy a hacer es concatenar. Significa que voy a representar todo lo que tengo aquí. Concatenar el comando de concatenar en Excel. Y voy a poner punto todo. Miren, aquí es así como me presenta concatenado. Arroba, pegado a 5, pegado al ángulo, al símbolo de ángulo, al símbolo de menor, al símbolo de menor, al símbolo de menor y al símbolo de menor y al símbolo de menor. Entonces, concateno, arroba, coma, la unidad de longitud, coma, el símbolo de menor, coma, y al ángulo que voy a representar. Cierro, miren como me es concatenarme, ¿no? Eso puede ser para el texto, puede ser para números, si quieren conformar números. Y de esa manera, lo único que yo hago es, por ejemplo, esto del arroba, ya no tengo que escribir tantas veces arroba, sino rastro. ¿No? Como aquí ya tengo definidos los puntos, yo puedo hacer un análisis previo, puedo copiar directamente, ya lo tengo creado. Y si no, lo tendría que identificar según las figuras que voy a trabajar. Esto también, directamente, no tengo que trazar símbolo de menor, ¿no? Aquí, doble clic, dime ese de fondo. Aquí también, como estos ángulos cambian en cada caso, voy a copiar. Listo, apie un poquito más la célula, para poder ver. Y aquí voy a tener los datos concatenados. Y aquí también puedo arrastrar para apagar todos los datos. Imagínense que tengamos 100 datos que trabajar. Se hace muy complicado, entonces podemos generar un orden a través del apoyo del Microsoft Excel. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es copiar. Copiar todo el texto que hemos generado con CACLADO. Copiamos. Control-C. Vamos a AutoCAD. Indicamos. Voy a trazar línea. Una vez que le doy el comando línea, L, Enter, o si no, icono flotante line. Le doy un clic. Me dice, especifica el siguiente punto. Ya no voy a especificar el siguiente punto, si no voy a ir a lavar de comandos. Voy a dar un clic y voy a dar Control-V. Pedazo. Miren que inmediatamente me ha hecho el trazo de la figura que yo he tenido representada ya indicada. ¿No? Una vez que... Pero, un detalle. Si yo selecciono la figura, lo tengo por tramos. Si de repente yo quiero una figura compuesta, como se llama el comando polilínea, que también lo puedo emplear, ¿no? Para el comando polilínea, que está aquí, que es una sola línea. Compuesta entonces yo puedo utilizar polilínea. O en todo caso aquí escribir en los recomandos PL, polilínea. Enter. Voy a ver en un punto de inicio. Y voy a copiar el mismo texto que empleado para trazar. Desde eso a Excel. Y aquí, Control-V. Miren. El mismo texto. ¿Cuál es la diferencia? Esto no. A ver, perdón. Vamos a hacer de nuevo. Miren, vamos a hacer una sola selección, no lo sé qué. Copiar. Vamos a tocar polilínea. Un clic. Vamos a hacer, Control-V. Blom, blom, blom. Polilínea. Ya. Me toca. Este es precisamente un punto. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Que esto está compuesto por líneas simples. Y cuando yo selecciono aquí, viene un solo trazo. No solo. Me puede dar ventaja. De repente, cuando quiera hacer edición, puedo utilizar esta. Y si no. Y lo otro. Es que yo puedo utilizar. Es el link que tenía ahora. Lo vamos a ver. Realmente. Vamos a verificar que no. Punto. Y le doy a escala. Ahora. Eso está. No. Eso. Solo. Enter. ¿No? Ya tengo la línea compuesta. Ahora. Para que me represente así que ustedes ven aquí una figura. Yo que puedo hacer. Utilizar el comando copiar. ¿No? Veo tocar. Y voy a copiar esta figura. No me fijo donde va el punto de inicio. El punto de inicio no va a ser hecho de copiar. Si no. Ya está. Le selecciono todo. Aquí voy. Copiar. Aquí copy. Le doy click. Llego el punto base donde arranca. Hasta donde voy a copiar. De esa manera. ¿No? Ya tenemos ahí la greca correspondiente a la cultura maya. ¿No? También podemos utilizar. Porque ahí de repente si no ocurre. Utilizar el comando espejo. El mirro. Doy click. Espejo. Todo lo que está arriba me va a representar. Abajo. Porque se supone que voy a indicarles. Una línea. De simetría. La línea de simetría. ¿Qué me dice? Especifique el primer punto del mirro. Del espejo. Primer punto. Especifique el siguiente punto. El siguiente punto base. Esto. Miren que rápidamente me hizo el trazo. Y luego con esto. Podrío copiar. Y tener figura como puestas. O de repente. No sé. Se me ocurre. Desplazar esto. ¿Cuánto? Específico. Para que tenga una mayor similitud. Para que tenga una mayor similitud. Para que tenga en cuenta que está en otro sentido. También podemos ver eso. Utilizando el comando espejo. Vamos a otro cambio. Todo esto quiero que me salga en otro sentido. Espejo. Me dice. Indica el primer punto. El siguiente punto. Me va a hacer como esa referencia. Específico. Miren la figura que he podido hacer una greca. Utilizando diferentes comandos. Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que les pueda servir. Este tipo de trabajo. No solo pueden trabajar con ángulos de 0 grados. También pueden trabajar con ángulos diferentes a 0 grados. No solo con ángulos ortogonales. 90, 180, 270. También pueden trabajar con ángulos de 15, de 35. 17.5 grados. 17.0 grados. 30.0 minutos. 5 segundos. También lo pueden hacer. Eso sería de mayor talle de instrumento. Ajo del auto. Muy bien. Espero que les haya servido. Les sirva. Y para aprender a tocar. La recomendación. Hacer una práctica. Practicar mucho. Para poder agenciarse de todas las informaciones que podamos trabajar. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Gracias.